Estamos con Raúl Vidal de NMT del Triunfo. Bueno, ya comenzaron las vacaciones y San Juanino empieza a buscar un lugar para por lo menos pasar una semanita. ¿Cómo está el tema de la venta de pasajes hacia lo que es Calingasta, Bajial? Hola, buen día. Se ha incrementado, se ha notado el aumento de demanda debido justamente al comienzo de las vacaciones y este fin de semana sí hemos tenido que agregar refuerzos en la línea para poder satisfacer la demanda justamente. ¿Y el precio del pasaje por lo menos se saca? ¿Generamente la gente lo saca de ida y vuelta o saca de ida? Después allá deciden, bueno, ahora sí me voy y saco de vuelta. Y el turista generalmente siempre saca ida y vuelta. Y tenemos nosotros una promoción ida y vuelta que sería hasta barreal 1.750 pesos. Si lo saca por separado, 1.000 pesos cada tramo. Pero generalmente la gente lo saca ida y vuelta. ¿La gente usaba mucho las tarjetas de crédito o paga de contado? Sí, mitad y mitad. Generalmente ya mucha gente se estaba manejando ya con tarjeta, débito, crédito, previaje también. Pero sí, 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 está mitad y mitad el tema de él. ¿San Juanino saca el pasaje con anticipación o viene sobre la hora? Sí, con anticipación. Ya sabiendo vísperas de un feriado largo así, se aseguran un par de días antes por lo menos de conseguir su lugar. ¿Cuántos sanjuaninos ya viajaron hacia esa zona en los últimos días? Más o menos. Y calcúlele, tiene una capacidad de 62 plazas el coche y se han puesto dos y tres coches también. Así que más o menos unas 450 personas, 300 personas, sumado a lo que van en auto, no obvio, en forma particular. Bueno, generalmente lo que es la zona de Bajal y Caningasta en los últimos tiempos también ha sido, digamos, un lino. Exactamente, sí, es uno de los lugares más requeridos por el turismo, ya sea local como de afuera. Barreal, Barreal es la zona más visitada. Muchísimas gracias, Raúl. No, por favor.